Ni conozco la empresa petrolera, ni nunca doy instrucciones para que se le dé preferencia a alguien. No soy corrupto. Entonces, Loret piensa que yo soy como él, o Claudius González, como toda esta gente deshonesta, inmoral y quieren enlodarnos, pero van saliendo las cosas. ¿No? Para ser opositor se necesita tener autoridad moral. Un corrupto está muy difícil que puede enfrentarse a un gobierno. Lo hacen polvo. Yo he aguantado, he resistido porque tengo un escudo, que es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Y por eso he salido muchas veces, como sea el poeta, de la calumnia ileso. Y vaya, que se han lanzado fuerte y no han podido. Además, tengo mi tribunal, que es mi conciencia, que es el que más me importa. Casi me confieso todos los días.